Hablando del mundo, hay un episodio que ocurrió esta semana que a mí me parece que tiene inmediatamente golpea sobre la cabeza de cualquiera porque empiezan a darse en muchos lugares del mundo estos episodios. El episodio tiene como epicentro a la ciudad de Valencia, en España, donde hay muchos argentinos, dicho sea de paso. Y lo que ocurrió, ustedes saben, hubo una tormenta tremenda y una inundación inédita, con cantidad de muertos, 200 muertos, toda la ciudad destruida. Una cosa realmente tristísima que primero te impacta por lo que pasó y después te preguntás, es muy natural preguntarse en qué momento esto podría pasar en Buenos Aires. Esto, por supuesto, genera muchas discusiones. Lo que pasó en Valencia fue que el rey y el primer ministro fueron a visitar a los damnificados y fueron muy insultados. Y hay ese episodio que además ha generado en España una discusión muy fervorosa sobre quién tiene la culpa de lo que ocurrió, si hay que insultar al rey, si hay que insultar a Felipe González, si la responsabilidad es del gobierno regional o de quién es la responsabilidad, si las instituciones que deben alertar sobre lo que pasa con el clima alertaron a tiempo o no, todas estas discusiones. Y en el medio de eso hubo un protagonista de la historia que vivió un episodio muy fuerte porque se llama Luis Baguena, es un joven valenciano que estaba colaborando para hacer lo que podía para salvar vidas o para tratar de evitar lo inevitable que fue el desastre que ocurrió. Y en el momento en que aparece el rey, él está al lado. Y entonces lo enfrenta y le dice lo que está pasando. El rey en un momento lo abraza y se genera todo un lío en las redes sobre cuál fue su rol porque mientras él hablaba con el rey, al rey lo insultaban en todos los idiomas. Quienes estén viendo en este momento nuestra transmisión de YouTube van a ver la cara de él, de Luis, hablando justamente con el rey. Luis Baguena está en línea con nosotros, es valenciano, es el chico valenciano que habló con el rey Felipe VI y está en línea con nosotros. Luis, buen día. Ernesto, tenemos de salud desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Luis, vos sabés que yo me enteré de lo que pasó acá en Buenos Aires por Twitter. Estaba viendo Twitter y vi tu hilo. Contame, ¿qué le dijiste al rey? Yo le pregunté simplemente por el estado de alarma. ¿Por qué no teníamos implementado el estado de alarma en las localidades afectadas? ¿Qué es el estado de alarma? Bueno, perdona. Sí, el estado de alarma pasó, únicamente se implementó en la época del COVID aquí en España. Y el estado de alarma sirve para enviar a todos los efectivos y tener una zona controlada, usando a los militares también en caso de que sea necesario. Bueno, su respuesta fue de que por el momento no era necesario, no porque no quisiesen, sino porque todos los efectivos ya estaban en la zona. Y eso, que por el momento no lo iban a aplicar, pero que si hubiese que aplicarlo en un futuro, que no se tardaría en hacerse. Luis, ¿por qué estabas vos al lado del rey en ese momento? Eso me pregunto yo. No lo sé, la verdad. Yo estaba allí, estábamos limpiando yo y mis amigos y cuando, de un momento a otro, pues aparezco hablando con el rey. Fuimos corriendo a ver qué estaba pasando, porque había mucho ruido de fondo. Y nada, nos acercamos a ver lo que era, pues ya se podía intuir lo que era. Y en eso, en un momento dado, pues me acerqué de más y no sé cómo, pues el rey decidió venir a hablar con nosotros. ¿Y cómo lo viste a él? ¿Qué sentiste que él sentía o cómo, qué sentiste en el intercambio con él? La cercanía. Al final, yo pienso que llegan tarde, pero por lo menos han llegado. Y lo que molestó ayer en el pueblo fue la falta de ayuda. Es verdad que ha sido la única persona de las instituciones españolas que se ha quedado a dar la cara. Y aguantó el chaparrón de barro y de lluvia, de lodo, le tiró a la gente. Porque luego Pedro Sánchez y Carlos Mazón, que es el presidente de la comunidad aquí de Valencia, se los llevaron o se fueron. Y el único que aguantó allí fue el rey de España. Y hubo mucha tensión al principio, pero conforme iba pasándolo de la tarde, creo que se rebajó esta tensión. Y la gente al principio lo insultaba y le tiraba con barro. Sí. ¿Qué habías vivido vos las horas previas a la llegada del rey? Yo nada. Si nosotros lo único que fuimos se fue a limpiar. No, no, por eso te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que había pasado? Porque te quiero preguntar por cómo impactó en vos, en tus amigos y en tu familia, lo que pasó en Valencia, la inundación, la tormenta. Sí, no, a ver, yo como tal, yo he tenido suerte y no he perdido nada material. No he perdido ningún cercano mío ni nada. Justamente ese día nosotros lo que fuimos fue a limpiar un grupo de amigos y yo. Nosotros quedamos pronto por la mañana para ir a limpiar. A las 7 de la mañana estábamos ya por allí limpiando. En ningún momento te esperas encontrarte al rey. Nosotros ni siquiera sabíamos que iban a venir, pero no que iban a venir a Paiporta. Porque, bueno, Paiporta es un pueblo y todas las zonas afectadas son pequeños pueblos que están muy cerca de la ciudad de Valencia. Y, claro, yo no sé, y estaba planificado que fuese en Paiporta, pero nosotros no teníamos constancia de eso. ¿Qué pasó en el... Entonces, sí. No, te preguntaba, ¿qué pasó en tu pueblo? Es decir, ¿qué hizo la inundación en tu pueblo? Nada, pues hasta arriba de lodo, de barro, de todo hecho un desastre, todo para tirar, los bajos de las casas destrozados. Ha sido un desastre, parece una zona de guerra. ¿Tuviste amigos o familiares que perdieron todo, inclusive la vida? No la vida, pero sí que tengo gente que ha perdido todo. Bueno, material, tu casa, los coches, recuerdos, fotos, todo. ¿Y cómo se ve el futuro después de que se pierde todo? Duro. Duro. Van a ser muchos meses por delante aún para intentar volver a la normalidad. Yo creo que ya no se va a volver a recuperar. Pero van a ser muchos meses por delante que van a estar intentando sacarlo todo para adelante. Y eso, ya te digo que van a ser muchos meses de seguir limpiando, de intentar volver a tener una casa, un hogar, de a ver si se puede volver a conseguir un coche. Un futuro va a ser intenso y bastante duro. Luis, y cuando decís limpiar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vos haces cuando? Porque uno imagina limpiar una casa, es una escoba, es lo obvio que uno, pero yo me imagino que hay piedras, rocas, barro, escombros. ¿Qué puede hacer un ser humano frente a eso? Como si limpias la cocina de tu casa, pero a lo grande. Es que es todo barro, es todo tierra. Es limpiar las calles, cogerte un cepillo o una escoba grande y ponerte a limpiar. O sea, es que no tiene mucho más. Te coges unos guantes y empiezas a descargar o a tirar cosas, muebles grandes, no sé, restos de metal o de lo que sea, y tirarla a la calle para que luego pasen con la máquina y que lo recojan con la grúa o con lo que haga falta. Entonces, al final lo que es limpiar es eso, es coger el cepillo y empezar a arrastrar todo el fango que hay a un punto que luego se pueda recoger o limpiar más fácilmente. Ahora, todo esto, me imagino que está todo el pueblo limpiando todas las horas de toda la vida, entonces. Impresionante. O sea, está todo el mundo del pueblo, bueno, de todos lados, de toda España. Afortunadamente la gente se ha volcado a ayudar. ¿Y vos crees que puede salir algo bueno de todo esto? Es que en España, bueno, no sé cómo está en Argentina el tema, pero en España la política manda mucho. Y conforme se acabe esto, es que es todo igual siempre, siempre es la izquierda o es la derecha. Sí que es verdad que es reconfortante ver a la gente en la calle, independientemente de la política, arrimando el hombro, da igual a lo que votes o a lo que dejas de votar. Y creo que lo que sí que se le ha reforzado de verdad son los valencianos. Creo que se ha demostrado que todos los valencianos nos hemos volcado para ayudar a nuestros vecinos. Y en España yo creo que también es una catástrofe lo que se ha vivido y toda la gente española se ha vuelto también a intentar ayudar en la manera de lo posible, ya sea enviando paquetes de ayuda o herramientas o viniendo directamente a ayudar. Pero luego, a lo largo del día, siempre sale política de por medio y eso es lo peor que tiene este país. Me parece que pasa en todos los países. Luis, yo te tengo que despedir, pero me gustaría escucharte cerrar la nota a vos como te parezca, de lo más emocionante, lo más terrible, lo que vos quieras contar de todo lo que viviste en estos días, que es fuerte, primero con la inundación, después con la limpieza, después con el episodio con el rey. Me imagino que en tu vida esto va a dejar una marca para siempre, ¿no? Sí, a ver, yo no destaco tanto la conversación con el rey porque no me parece... O sea, sí que es verdad que es un acto importante, pero que al final yo ayer no le vi como el rey. Lo vi como una persona más y una persona que había que echarle en cara los fallos de los líderes de nuestro país. Yo lo insto a animar de la manera de lo posible que allí en Argentina, pues si se pueden enviar donaciones o comida o... no sé, de cualquier manera posible, si se puede ayudar, toda ayuda siempre va a ser bien recibida. Afortunadamente el mundo entero está viendo lo que está pasando y la verdad que los vecinos que lo han perdido todo han estado bien protegidos en el sentido de que no les falta de nada exceptuando la casa y todo lo que han perdido. Quiero decir que no pasan hambre, tienen para ducharse, tienen para beber, entonces por ese lado están bastante bien protegidos. Pero que todo el mundo siga ayudando, que todo el mundo siga pendiente y que conforme vayan pasando las semanas que la gente siga enterándose de las noticias porque esto es actualidad ahora pero es que en dos semanas se dejará de hablar de ello y al final la vida se ve por medio y hay gente que lo ha perdido todo y los más importantes son ellos. Luis, te mando un abrazo grande y nada, ojalá la vida dé revanche, me parece que de a poquito todo se va a ir ordenando y la vida va a volver a tener quizá el sentido que tenía antes de todo esto. Abrazo grande y gracias, Loco. Muchísimas gracias por todo, gracias. Hablamos con Luis Vagena, un valenciano que estaba ayudando a limpiar el desastre que había dejado la inundación y en medio de eso de repente apareció el rey y su imagen se proyectó hacia el mundo en el momento que un pibe muy joven le recrimina al rey la falla del Estado español que derivaron, por lo menos en parte, en la tragedia que se vio en Valencia. 9.58 minutos de la mañana.